Rosa Negra Capítulo 149 Tú actúa como si no supieras nada Si no, supongo que va a enojarse con nosotros ¿Me hago el tonto? Algo así Varan, le tengo miedo a los perros callejeros Ya se fueron ¿Seguro? ¿De verdad? Sí, seguro Tío ¿Ebru? ¿Y cómo está? Bueno, tomó demasiado Tío, ¿qué hiciste? Quiero que me ayudes, Firat Que Ebru y su hijo se unan Quiero que me ayudes, Firat Que Ebru y su hijo se unan Permíteme llevarte a tu casa No, muchas gracias Será mejor que me quede aquí, Ogus Está bien Entonces me voy Te lo agradezco Gracias Tío, vamos a tu habitación Paran Perdóname Aquí está Firat Queriendo estar cerca de su hija Y a los cercanos No los uno Alto, no se mueva Está bien, está bien Las bolsas Sí, diga Comandante Tenemos al hermano de la señorita Slem Vamos a la estación Voy para allá Gracias Sí, de nada Firat mencionó a su hija ¿Lo escuchaste? Ajá Creo que ya sé Qué fue lo que sucedió Se acordó de su hija Hoy recibió una carta Debió ser de su hija Tal vez por eso fue que se puso triste ¿Zedef le escribió una carta? Ajá Y yo pensaba que no se hablaban Sí, yo también pensaba lo mismo Es extraño que la chica use el seudónimo de Mr. No para una carta ¿Mr. No? Ajá Eso es extraño Oye, ¿a dónde vas? Por la carta A ver, Varane, eso no es adecuado Eso es un asunto solo entre padre e hija Sí, está bien Pero averigüemos quién escribió esa carta Espera, espérame Yo voy, espera ¿Cómo estás, amigo? Tráiganme una silla Pensé que los atraparía a ti y a tu hermano juntos Pero ya caerá Dame las llaves Y espera afuera A sus órdenes, capitán A sus órdenes A sus órdenes Varan, estamos haciendo algo incorrecto, lo sabes Será un secreto ¿La encontraste? Me parece que sí No Estas son las que mi tío envió Sí Se enviaron a Alemania, pero fueron devueltas Mira, ninguna de las cartas ha sido abierta No quiero sonar engreído, pero soy muy bueno en esto, Fatih Sin rastros Pero con no verme a los ojos, solo me confirmas que eres culpable Capitán No me interrumpas Discúlpeme Fatih, no me interrumpas, ¿o qué? ¿No entiendes? ¿No escuchas? Cuando alguien me hace enojar, hay quien dice que parezco un loco Mírame y dime si te parezco una mala persona ¿Te hice una pregunta? Claro que no, Capitán En serio, no Pero tú sí lo pareces ¿Qué vamos a hacer? Dime Voy a decírtelo Hablarás conmigo Me contarás todo desde el inicio y con detalles ¿Entendiste? O esta noche será muy larga para los dos Que Allah me castigue si hablo Si quieres Y eso va a pasar Tu plegaria fue escuchada y serás castigado ¿Hm? 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 Mi hermano estaba a punto de cometer una locura. Al enterarse que Kendal la había echado a Oslem de su casa, mi hermano se enojó mucho con ella. Se le ocurrió querer entrar a casa de Kazim. Yo lo único que quería era detenerlo. Pero, en serio, yo no fui el que disparó. Solo saqué a mi hermano de ahí, capitán, y ya. Después de eso se escapó. Es todo. ¿A dónde te dirigías cuando te detuvieron? Iba de pesca, capitán. ¿De pesca? Sí, de pesca, capitán August. Tenías hambre. Mis hombres me dijeron que te encontraron con dos bolsas llenas de comida. ¿Eso era para ti o se las llevabas a alguien más? ¡Cállate! Eso, eso era solo para mí. ¿Era para ti? Así es. Teníamos un trato, amigo. ¿Qué tratas de hacer? ¿Por qué estás diciéndome mentiras? Quiero oír la verdad. Es... es la verdad, capitán. Yo te diré una verdad. Y puedes creerme. Saldrás de aquí con las piernas en pedazos. Si no me cuentas exactamente lo que pasó. ¿Gasim? ¿Te desperté? No, voy a casa. Ah, bien. Tenías razón. Fikriya ya está aquí. ¿Por qué pensaste que te mentiría? Bueno, en realidad no lo has hecho. Porque hablas tan poco que no podrías mentirme. No ha sido porque no te gusta decir la verdad, Kasim. Ayala, en todo estás. Sí. Oslem siempre está en todo. Vaya. Qué miedo. Olvida eso y hablemos de otra cosa. Dime exactamente qué es lo que tú sabes de Kernal. Kenan. Ajá, Kenan. ¿Y por qué no me cuentas un poco? ¿Sabes que eres muy impaciente, Oslem? Ay, contéstame, Kasim. ¿Qué sabes de Kenan? Ya deja de preocuparte por Kenan, Oslem. Ve a descansar. Hasta luego. Tú primero te mueres antes de contarme. Pues muérete. ¿Qué estoy diciendo? No, no te mueras. Sí, así fue, capitán. ¿Esa es la verdad? Contéstame. ¿Qué clase de locos son ustedes? Oslem es tu hermana. Pero tú y tu hermano la tratan de la peor manera. Quieren matarla. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cuál es su problema? Capitán, mi hermano es una buena persona. A Oslem la quiere mucho. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cuándo quieres matar a esa persona? ¿Eh? Es que... Es que... Es que, es que, es que, ¡dímelo! ¡Que hables! Es que... Mi hermano tuvo una mujer. Una mujer que lo abandonó. Ella le tenía mucho miedo y huyó. Mi hermano la buscó hasta encontrarla. Y cuando la vio, la mató. Y lo llevaron preso. Después de eso, él cambió mucho. Antes, era un hombre tranquilo que trabajaba para llevar dinero a la casa. No era el loco que es hoy. No soportó la prisión. Casi siempre estaba drogado. Para entonces, solo había una mujer en que él podía confiar. Y era Oslem. Cuando Kendall llevó a Oslem de regreso a casa, él se puso mal. Dijo que por su honor cayó preso. Y que desde ese momento ya nada importaba. Fue entonces que vio a Kendall. A Oslem. Incluso... Incluso... A mí como sus enemigos. ¿Tú qué le hiciste? A... Kendall quería a Oslem. Para que fuera... Una segunda esposa. Y... Me pagó. Vendiste a tu hermana, ¿verdad? Y al saberlo, él se enojó. Es parte de la tradición aceptar el dinero. Deja de mentirme. Ya dime la verdad. Mi hermano estaba preso. Yo soy un hombre sin educación. No tengo tierras. Tampoco dinero. Mi papá estaba enfermo. Necesitábamos el dinero. Y además Oslem podría vivir mejor. Y nosotros tendríamos... Para comer. Así que tu hermano es buena persona, ¿no? Ambos son buenos. Solo que no he tenido tiempo de conocerlos bien, ¿no es así? Está bien. Está bien. Tu hermano, ¿dónde está? Para que pueda platicar con él. Comienza a hablar. Pero no lo sé, capitán. En serio, tiene que creerme que no lo sé. Mírame. Mírame muy bien. Puedo golpearte hasta que casi mueras, ¿entiendes? ¿Me escuchaste? ¿Dónde está? Dime. No lo sé, se lo juro. No sé dónde está mi hermano. Créame, capitán. Cerdar. 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 ¿Tío? ¿Tío? ¿Qué te pasa? ¡Despierta, Cerdar! ¡Cerdar! Dime, hija. Hola. Algo tiene mi tío. Ven. Tío, Cerdar. Cerdar. Cerdar, me estás asustando. Contesta. Alguna vez, mi tío me contó que no se hablaban y que la extrañaba. Que no sabía qué hacer. Y que le gustaría verla aunque fuera una vez. Pero conoces a la mamá de Zedef. Sí, así es. Pero no importan las diferencias entre ellos. Él sigue siendo su padre. ¿Tú tienes el teléfono de Zedef? ¿Qué vas a hacer? Me gustaría llamarla. ¿No habla con su padre y hablará con nosotros? Sí. Pero intentémoslo. Podemos llamarle y ver qué sucede. Así no quedará en nosotros. Además, ¿no te gustaría que se reconciliaran? Claro que me gustaría. ¿Y tu mamá tendrá el número? No lo sé. Tal vez. Muy bien. Sigues preocupado por Aysén, ¿no? Ya te dije, dale su espacio. Mira, ella necesita tranquilizarse, Varane. Deja pasar el tiempo. Y pronto volverán a estar juntos. Ya lo verás. Mientras tanto, ocupémonos del asunto de Zedef. ¿De qué te ríes? No, de nada. ¡Venís! ¡En la cocina! Zerdar. Zerdar, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? No sé, no sé. Vine solo por un poco de agua y así lo encontré. Reacciona, Zerdar. ¿Qué le pasa, papá? Ada, yo te amo, ¿verdad? Solo está completamente tomado. Ya pasará. Mañana estará bien. Ya. Gracias, Zerdar. Gracias. Ada. ¡Oye! Ada, por favor, ven conmigo. Estás loco. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tranquilo, no pasa nada. Agua, dámela para mi hijo, por favor. Mariel, él no necesita agua. Él necesita a su madre. Barán quiere a su madre. Barán quiere a su madre. Barán, anda, ve a acostarte. Te estás durmiendo. ¿Por qué no mejor te vas a la cama? ¿Y tú? No tengo sueño. Y en ese caso me puedo quedar aquí. No te preocupes. No, no me digas eso. Tú ve a dormir. Yo no tengo sueño. Está bien. Está bien, ya entendí. No tienes sueño. ¿Otro té? Bueno, sí. ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó, madre? ¿Qué pasó, madre? ¿Te fuiste para allá solo, hijo? No. Le pondré azúcar a su té. ¿Vas a volver? No, no lo creo. Lo mejor es que me quede a dormir. Está bien. Está bien, que descanses. Nos vemos, tranquila. ¿Fue tu mamá la que llamó? ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Sucedió algo? No, no es nada. Pero es que siempre quiere saber dónde estoy. Es normal. Es tu madre. Se preocupa por ti, Barán. Sí, ya lo sé, pero ya no soy un niño. Tiene que entender que soy un adulto. Siempre le cuento todo y aún así me sigue preguntando. Aun cuando tú tengas una familia, una madre siempre se preocupará por su hijo. Eso siempre será así. No, no lo he olvidado. Él es mi hermano. ¿Cómo podría olvidarlo? Pero sabes que... Yo lo sé. Y lo que menos quiero es causarte problemas. Mira, tú sabes que Ruzgar sufrió la pérdida de su padre dos veces. La verdad, yo no sé qué hacer con eso. Por eso es que estoy pidiéndote ayuda. ¿Te acuerdas aquella vez que le compraste una bicicleta? Estaba tan feliz. Me decía, mira la bicicleta que me dio mi hermano. Al principio pensé que estaba feliz por la bicicleta, pero... Creo que estaba más feliz porque había sido su hermano quien le regaló la bicicleta. Si Ruzgar tiene tu apoyo como hermano, superará más fácil la pérdida de su padre. Y ahora eres tú quien representa su modelo a seguir. Es como si fuera su papá y su hermano al mismo tiempo. Así que sé que te amará el doble. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenos días Buenos días El padre de dos hijos, Kendall Sanberti Es hora de ir a ver al bebé Buenos días, Saimé ¿Qué pasa? Buen día, Kendall Melek no está ¿Cómo? Ya la busqué y no está No me dijo que saldría Está bien, Saimé Averiguaré Hasta luego Oye, Saimé No quiero que le digas nada a mi madre Para no preocuparla Yo me encargaré Está bien, Kendall Entiendo Pero avísame en cuanto sepas algo, ¿sí? Está bien, está bien ¿Qué pasa, Melek? ¿Dónde demonios te metiste? Qué vergüenza, Firat Hola, Firat Veo que ya te encuentras mucho mejor Pero eso sí Si estás pensando en volver a hacerlo Solo voy a pedirte que cambies estos sofás La verdad, no sé qué decirte, Ebru No recuerdo a qué hora llegaron ¿Los dos estuvieron aquí desde anoche? Varane, despiértate Tu tío ya se encuentra mejor Anda, vamos Misión cumplida ¿Estás bien, tío? Estoy bien, pero creo Que ustedes no lo están Tranquilo Nosotros estamos bien Mis hijos van a preocuparse Si no me ven cuando despierten Voy a llamarles ¿A qué hora llegaron? August fue quien te trajo hasta tu casa Y él me llamó Por la noche, tío ¿Seguro estás bien? Sí, seguro ¿A quién llama a esta hora? ¿Madre? Hola, Ada ¿Estabas durmiendo, hija? Madre, ¿dónde estás? Les cuento cuando regrese Por favor, arréglense Y también arregla a ruzgar Está bien, Madre ¿Qué pasó? Era mamá No lo sé Dijo que nos arreglaramos ¿Podrías dejar de silbar? Siento que me va a explotar la cabeza Alá, alá Ahora sufrirás las consecuencias del alcohol Por cierto, gracias ¿Y gracias de qué? Me dijo papá Tú estabas dormido Denisse te encontró y se asustó Me llamó y me dijo ¿Qué le pasa, papá? Cerdar, te ves muy mal Ve a tomar una ducha Por favor, despierta a Denisse Y llévala al colegio Después Te pido que hables con Denisse Yo tengo que irme Capturamos a uno de los hermanos de Oslem Estoy a cargo ¿Está bien? Nos vemos Ay, sé Irás a la escuela ¿Qué pasa, Sibel? ¿Acaso siguen los problemas entre hermanas? Ayúdala Ven acá, Oslem ¿Qué pasa? ¡Que vengas ahora! Ay ¿Por qué no vas adentro a descansar un poco, Firat? No, no, no hace falta Ya estoy bien Lamento mucho que me vieran así Nos puede pasar a cualquiera No sé cuál sea el problema, pero Estoy segura De que se arreglará Ahora ve y tómate un café Sí, tío Firat Voy a llevar a los chicos a la escuela Hago algunas cosas Y regreso al trabajo Está bien Nos vemos Hasta luego Varan, ya sabes qué hacer Oigan, ¿qué es lo que van a hacer? No es nada Cuídate, tío Melek y tú Melek y tú Traman algo en mi contra ¿No es así? ¿Tramar algo? No sé de qué hablas Te juro que no te entiendo Entonces no sabes nada Dime, ¿dónde está Melek? ¿Ah? ¿Dónde? Pues en casa de Saimee Ella no está ahí ¿No dijiste que tú la habías llamado? Esta vez yo sé exactamente lo que tú sabes Sí, hablamos Me pidió la dirección y eso fue todo No tengo por qué estarte diciendo mentiras No me mientas No te atrevas Ala, ala Sí Te estoy mintiendo ¿Y cómo explicas que lo que te digo coincide con lo que te dijo Saimee? ¿Está bien? ¿Qué te dijo? ¿Melek te comentó algo antes de irse? No sé nada Y no sé de ella ¿Dónde estará Melek y con quién se fue? Más vale que la encuentres No te metas, Oslem ¡No lo hagas! No me meto Solo trato de ayudarte Ayúdame, ala Te advierto Cierra la boca Nadie tiene que enterarse de esto ¿Entendiste? ¿Por qué? ¿Qué ganas con callar? Oslem, no te metas en esto Está bien No lo haré Ya entendí Pero si los demás saben Tal vez puedan ayudarte a encontrarla Y tu madre se enojará si tú no le dices Oslem Desaparécete de mi vista por un rato ¿No será Que me denunció? ¿O tal vez está escondida Para luego hacerlo? No la creo capaz ¿Y si lo hizo? No Buenos días Buenos días Gracias, Emine En esta casa siempre disfrutamos de muy buenos desayunos Fikriye Vas a tomar té, ¿verdad? Sí, gracias Oslem Sibel, hija ¿Por qué te levantas de la cama? Hermana, te la presento Sibel dio a luz Al segundo hijo de Kendal Mucho gusto Igualmente, cariño, es un gusto Y pido a la que siempre estén juntos Muchas gracias Oslem Emine está haciendo todo el trabajo ¿Por qué no la ayudas? Ah, claro Con mucho gusto Sí, también soy de la familia ¿Por qué no la ayudas? ¿Por qué no la ayudas? ¡Suscríbete! ¿A dónde crees que vas? Hola. ¿Cómo estás, Firat? Supe que estabas mal anoche y me preocupé. Gracias, Narin. Gracias. ¿Te preocupé? Por supuesto, hermano. Varan me contó que iba a quedarse contigo. Por eso lo supe. Y me dijo que Ebru estuvo ahí. ¿Se quedó... toda la noche? Sí, así es, Narin. Aquí se quedaron. Juntos en mi casa hasta hace un rato. ¿Contenta con la respuesta? Me cuidaron. Mira, me enteré de cosas sobre ti que no sabía. Y aún no logro aceptar lo que ahora sé. ¿Comprendes? ¿Hola? ¿Será capaz? Melek podría denunciarme. No lo creo jamás. Me tiene miedo. ¿Crees que voy a obedecerte y hacer todo lo que me mandes? Ya verás que no. Jamás, 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 ella no lo haría. No, jamás, jamás. ¡Ayuda! 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 ¡Por favor, ayúdenme! ¡No escaparás! ¡Ayuda! ¡Detente! ¡Te atraparé, maldita! Antes de morir, Murat pudo contarme todo. Kendall lo golpeó y le provocó una hemorragia craneal. Eso deterioró su salud. El señor Salmán y Yemal también están al tanto de todo esto. Puede preguntarles por qué estuvieron con mi hermano. ¿Qué pasa, capitán? Usted siempre está presente en esta casa, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Díganos, comandante. Estoy aquí para darle buenas noticias a Oslen. Lo capturamos. ¿A quién capturó? Al culpable. No, 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 no. No, 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 no. Continuará. No, 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 no.